La economía genera diabetes tipo 2, enfermedad cardiovascular, problemas en el ataque de pánica TAC. Estoy seguro que lo sabe, porque es un especialista en economía, pero la economía no olvidemos que es exacta, pero eso lo aprendí yo como abogado, que tiene al hombre en el centro de su preocupación. La preocupación de los economistas es el hombre. Es así, el hombre libre, ¿no? Para mí, el hombre libre, aclaro eso. Ramiro, ¿cómo estás? Nacho Riverol saluda, buen día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días. Arranco por ahí. Es exacta, vos lo sabés muy bien. Toma 2, no es 5 o 3, es 4, pero en el centro de la población de usted está el hombre, ojo. Vos sabés que la economía es una ciencia social, ¿no? Porque estudia justamente la administración de los recursos realizados por el hombre. Por lo tanto, específicamente es una ciencia social. Por eso a veces es difícil, en la economía, que ve tanto las variables o que uno no puede predecir exactamente en qué momento, en qué lugar, a qué hora va a suceder tal cosa, porque es una ciencia salta, sino que depende también hasta del humor, si querés, o del ánimo de las personas. Entonces, por eso es una ciencia social y por eso es parte de un estudio sociológico de la economía. Yo en la semana arranqué hablando con vos, y diría que me entendiste en la 2x4, diciendo que yo me crié en Barracas, un suburbio industrial de Buenos Aires hace muchos años, hervía de trabajo las grandes fábricas, las pequeñas, las medianas. Había una feria que se quedaba abierta a otro turno para poder prenderle a los que salían en trama, por ejemplo, en los turnos de la tarde y la noche, General Motors, de Citroën, de Brasovora, de los gigantes de Romano y Romano, bueno, de las infinidades fábricas alimenticias, textiles, el gigante alpargata, la fábrica financiera, y en mi barrio no existía no tener laburo. Podría haber alguno, algún trasnochado, rarísimo, que no quisiera laburar, pero en mi barrio, inclusive, donde yo daba catecismo con el mitano y arce, en el fondo de Barracas, en la villa, que hoy es casi intransitable entre Barracas y Pompeya, a la mañana del 70 quedaba lleno de la gente que iba a buscar laburo. Entonces te pregunto, cuando el hombre busca laburo y no lo consigue, o tiene laburo y tiene miedo de perderlo, o tiene laburo, cobra regularmente registrado y no lo alcanza para llegar al 9 o 10, y tiene millones de tipos subsidiados, ¿qué economía es esa? Es que Argentina se fue metiendo solita en una trampa, ¿no? O sea, terminó en manos de políticos populistas, recordemos que es una democracia argentina, ¿no? Porque no es que es una estadura solita se metió en la trampa. Solita. Se terminó metiendo todo el tiempo, cada dos años, nada más que populismo, y el populismo le fue tentando con la vida, digamos que fue transformando, y lo vimos casi sin darnos cuenta, ¿no? Pero de a poquito fuimos de la cultura del trabajo, que era parte de la Agencia de la Argentina, a la cultura de la dádiva, ¿no? Y todo el mundo mantiene... De repente tenemos gente sana, que en edad de trabajar está desempleada y mantenida por el Estado con un plan social. Y ya te digo, para mí este punto es básico. Va, es porque explica buena parte, el populismo nos sacó de la cultura del trabajo y nos llevó a la cultura de la dádiva. Por eso te digo, porque yo lo vi, yo puedo decir que yo vi ese trabajador de un barrio, repito, de un suburbio industrial, lo vi que quería laburar, estaba lleno de talleres, reparábamos todo, fabricábamos todo. Pero el hombre de Barracas, un barrio industrial de la ciudad, tenía laburo todo el tiempo, es decir, los clasificados de Clarín eran como una guía de las viejas, era pesado, era como tener un libro adentro del diario, porque tenías aprendices, oficiales, medios oficiales, claro, ni hablar de los agrupados, ¿no? Eso, claro, eso desapareció. El tema es... Muchos dicen, no se puede salir de ahí. Y cortan la avenida 9 de julio, y van al ministerio y piden más plata, y hay clientelismo, y vienen los micros con el vianda, con todo. ¿Cómo salimos de ahí, Ramiro? Mirá, se sale primero con un buen diagnóstico y reconociendo que esto se armó en democracia, y con voto a voto. Es decir, reconocer que la Argentina, por lo menos los últimos 20 años, para no estar para atrás, le pisó el camino. O viste, imagínate, estamos en la ruta, y le pisaste en la rotonda, y 200, no sé, 25 kilómetros, y decís, uy, pará, le pisé, tenemos que ir más atrás. Bueno, Argentina tiene que desarmar buena parte de lo que hizo estos últimos 20 años. Para mostrarte un ejemplo, esta locura de tener una economía con 70 tipos de cambio, hace el año 20 de septiembre no la teníamos. Y esta destrucción de, o por ejemplo, los planes sociales que decíamos, esto de que antes todo el mundo trabajaba y no había planes sociales, y que ahora todo el mundo tiene un plan social. Bueno, evidentemente, los últimos 20 años fue una destrucción del modelo económico de Argentina, o de la capacidad de producción de Argentina, y por lo tanto, se sale de la misma manera que uno se metió, desarmando toda esta locura que se armó durante estos 20 años, que va, por ejemplo, esta idea de duplicar el tamaño del Estado, casi sin tener capacidad alguna de financiarlo, a punto tal de que tenemos inflación, porque no solo tenemos mucha presión impositiva para financiar al Estado, sino que eso no alcanza, y terminamos con la emisión monetaria para poder financiar al Estado, y volvimos de, estábamos en inflación cero, y ahora volvimos a los tres dígitos de inflación, y es más, te digo, es muy probable que mayo, este mes de mayo que acaba de arrancar, es muy posible que Argentina termine con dos dígitos de inflación mensual, es decir, este mes puede ser un mes que Argentina vuelva, después de décadas, después de pasar por la hiperinflación en los 80, volvamos nuevamente a dos dígitos de inflación mensual, mirá dónde nos trajo este modelo económico. Estamos hablando con el doctor Ramiro Castiñeda, que es economista, qué bien que lo explicas, Ramiro. Ramiro, ahora la pregunta es, ¿tenemos con qué? Se habla mucho de los recursos, ¿viste? Yo te veía que Noruega, cuando en los 60 descubrió gas y petróleo, era un país casi pobre, decidió crear un fondo fiduciario, soberano, que hoy tiene 168.800 millones de euros acumulados para pagar jubilaciones, son 9 millones, no lo reventó, no lo quemó, y sigue juntando. Nosotros ya estamos gastando cuenta vaca muerta, estamos gastando cuenta el salario del hombre muerto, el yacimiento de Jujuy, y estamos por declarar material estratégico del litro en alguna provincia. Digo, a pesar de esto, ¿tenemos con qué para salir de ahí? Mirá, el ejemplo que hablabas de Noruega es muy bueno para marcarlo, porque vos fíjate que tenemos la sociedad noruega, encontraron petróleo, realmente con una excelente administración, todos los noruegos hoy son millonarios, no es una exageración. Es decir, toda la sociedad, gracias a una excelente administración de un recurso que encontraron, terminearon en un país donde son casi literalmente todos ricos. Ahora, vos fíjate que, por ejemplo, Venezuela también está en un mar, viviendo, en los pies tienen un mar de petróleo. Y de buena calidad, casi como una jalea el petróleo venezolano, y tienen oro también, pero lo están reventando. Pero vos fíjate que, teniendo tanto petróleo como Noruega, y no obstante son el 99% de los venezolanos, son pobres. Hoy, más o menos, el salario promedio, después de 20 años de chavismo, hoy el salario promedio de un venezolano no llega a 30 dólares. Para que tengas una idea, el salario promedio de un noruego son más o menos 6.000 dólares mensuales. El salario promedio de un americano son 4.000 dólares mensuales. El salario promedio de Argentina, dos décadas atrás, eran 1.200 dólares mensuales. Hoy, después de 20 años de chavismo, son 300 dólares mensuales. Y en los países ya destruidos por el... ya pasamos del populismo al comunismo, destruidos por el comunismo y ya con cruentas de dictaduras, Venezuela y Cuba tienen salarios de 30 dólares. Vos saques las puntas a la verdad. Porque los dos son ricos en petróleo, Noruega y Venezuela, y uno cobra 6.000 dólares de salario promedio y el otro cobra 30 dólares de salario promedio. Entonces, esto te demuestra que, como acá estamos hablando, la economía es una ciencia social y vos fijate cómo se administran los noruegos, son todos ricos, y cómo se terminaban administrando y los venezolanos terminaban todos en un país donde el 99% son pobres. El 1% restante de unos pobres es toda la casta que impuso una dictadura en Venezuela, o por ejemplo también en Cuba, y le impusieron a tiros esta... Porque el chavismo entró en democracia, pero después cuando parlió de las elecciones dibujó todos los números, dijeron, nosotros no nos vamos nada, y terminaban imponiendo una dictadura. Sí, la sostienen con el aparato del Estado cubano. Terminaban imponiendo una dictadura. Y la sostienen con el aparato. Yo decía, la sostienen con el aparato del Estado cubano, que es terrible. Y mi idea, y ahí te hago la pregunta final, porque la pregunta es, ya me respondiste, tenemos con qué, pero podemos hacerlo mal. En ese camino imaginario nos pasamos de la rotonda, hicimos 25 kilómetros, tenemos que volver, pero vienen los camiones y no nos dejan ni retomar en el retome, no nos dejan, no nos dejan. Los camiones que son, viste, los supuestamente progresistas, las EGT, los que dicen que van a tirar 40 toneladas de piedra, los que nos advierten que están dispuestos a dar lucha desde el primer día en que cambia el gobierno cuando ya está 70-30 al contrario, 70-30 girando hacia el libre mercado, el laburo, el esfuerzo, el mérito. Pero, ¿qué hacemos con los camiones que vienen de frente y no los dejan doblar para retomar en la rotonda, Ramiro? A ver, el primer punto es reconocer que Argentina es una democracia y por lo tanto se va a hacer lo que es la primera mayoría. Obviamente, evidentemente, y al margen de todos estos sectores que vos muy bien lo faltás y existen, y la piedra y todo, todo esto que estamos hablando, también es una realidad que Argentina decidió este camino, al margen de, ya te digo, nos metimos solitos hasta acá, Argentina vota cada dos años, cada dos años, nos metimos solos hasta acá. Ahora parece que hay un despertar, principalmente porque, por ejemplo, todos los, todos los que tienen, todos los menores a 30 años, más o menos el 60% de todos los menores a 30 años son todos pobres. entonces, terminaron todos con su primer trabajo ganando como máximo 250 dólares, 200 dólares. Entonces, obviamente, para el, para todas las personas menores de 30 años, lo único que tienen para ofrecer este modelo económico es un plan social. Entonces, en esa situación, vos fijaste que los jóvenes perdieron el futuro, el trabajador perdió el trabajo y el jubilado perdió la jubilación. De hecho, le están dando, en vez de darle, le dan la jubilación y después le dan un bono. Antes no se necesitaba darle un bono a un jubilado. Ahora le están dando bono, una, ¿no? Como reforzando la jubilación que es tan baja que quedó. Este modelo destruyó los ingresos absolutamente todas las poblaciones no importa qué edad de fraje etaria te encuentre. Entonces, así como nos metimos solos acá porque esto fue democracia, solo nos vamos a dar cuenta y vamos a pegar la rotonda y no va a ser rápido porque uno no hace, estos 20 años no lo vas a desdibujar en 5 años. Esto es como la polio. Esto no va a dejar rengo. Así que, pero bueno, se vivirá. Familia, es un gusto escucharte. La verdad que es un gusto escucharte. En la semana hablé dos veces contigo, es un gustazo, te voy a seguir molestando porque lo decís tan claramente y con tanta... Y además yo creo que la señora ha visto 70, 30 o más, 75, 25 a favor de eso. Lo que pasa es que por eso vos dijiste, solitos nos metimos, solitos... Ojo con las elecciones parlamentarias de que votar muy bien para diputados y senadores para darle mayoría al cambio. Ojo, hay que prestar mucha atención qué diputados, qué senadores nacionales metemos porque de 83 para acá la oposición, los que querían el cambio nunca pudieron tener el Senado, siempre los tuvieron los mismos, ya sabés quiénes son. Ojo porque el diputado ya está parejo, hay que ganar las dos cámaras para poder permitir el cambio porque ahí están gran parte de los que frenan ese cambio, los que nos metieron en este camino negro, ¿no? comparto con vos de hecho, fíjate que en todos los países desarrollados la mitad de la Cámara de diputados o senadores, la mitad sean Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Australia, o por ejemplo los mismos Noruega que estábamos hablando, la mitad de las bancas son de partidos liberales. en Argentina durante 30 años no solo no había directamente un diputado, un diputado, uno, no había un liberal en todo el sistema democrático argentino, era tan el progresismo barato, llegó tan fuerte a las cabezas de los argentinos que directamente no hay liberales en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores, cuando yo te digo que los países desarrollados encuentran un equilibrio y al menos la mitad son liberales o directamente son gobiernos. En Argentina parece que es una revolución el insulto del gobierno es que sos de derecha. Viste que el gobierno te insulta diciendo que sos de derecha. La derecha es un insulto, eso es gravísimo. Lo que pasa es que funcionaba y la verdad que muchas de los argentinos eso lo tomaban como un insulto. Decir liberal o de derecha o cosas así en Argentina se toma como un insulto. Sí. recién ahora empezó a cambiar recién ahora empezó a cambiar recién ahora se empieza a equilibrar y por eso vos fijate se toma toda una revolución porque hay dos porque después de las últimas elecciones hay dos o tres liberales en el Congreso obviamente Milley o López Murphy por primera vez hay tres diputados liberales de 250 bancas entonces Argentina se metió solito en este lío y todo el canto de sirenas que suele hacer el progresismo que le encanta gastar pero no tiene ni idea de cómo juntar el dinero o cómo producir terminábamos en un gasto público descomunal y sin y con todas las reglas económicas para poder producir ridículas a punto tal que tenemos 70 tipos de cambio en una sola economía Ramiro un gustazo escucharte gracias por tu atención de charlar un saludo temprano un fuerte abrazo y a las órdenes por favor cuando quedas repetimos salud un capo el economista Ramiro Castiñero que bien que habla que bien que lo explica que convencido que está